Oye, bajo las ruinas de mis pasiones En el fondo de esta alma que ya no alegras Entre polvo de ensueños y de ilusiones Crecen entumecidas mis flores negras Ellas son mis dolores, capullos hechos Los intensos dolores Que en mis entrañas Sepultan sus raíces con los helechos En las húmedas grietas de las montañas Ellas son tus desvelos y tus rigores Ellas son tus perfidias y tus desvíos Son tus besos vibrantes y abrazadores En pétalos tornados negros y fríos Ellas son los recuerdos de aquellas olas En que presa en mis brazos Te adormecidas Mientras yo suspiraba por las auroras De tus ojos auroras Que no eran mías